Your love goes down on me, surround me like a waterfall And there's no stopping us right now, I feel so close to you right now Hey que tal amigos de Espacio Universitario, estamos aquí desde el Rockstar Estamos en un concurso de baile hecho directamente por la gente de la Concordia Acompáñenos, va a estar bien bien divertido porque estamos en un concurso de canto Hay varios participantes así que quédense con nosotros porque esto va a estar super bomba ¡Vamos a darle! ¡Suscríbete! 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 Música 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 Que lo sabes, que te pasa, y sin duda con una de las mesas más prendidas aquí en la noche del Rockstar Déjame creer que tus palabras no están llenas de mentiras No venceré Cuatro que son los finalistas, ¿ok? Si escuchan su nombre, pasan por este Gracias a todos El primero de ellos es... ¡Lors! El primero finaliza... ¡Roberto! ¡Roberto! Segunda finaliza... ¡Goleta! Tercer finaliza... ¡Carlos! ¡Mafión! ¡Mafión! El último de los finalistas... ¡Mafión! 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 Ok, ganó, se va a llevar a alguien más, no importa. Mi espacio universitario. La vida del estudiante jamás fue tan divertida. Mi espacio universitario. Esto es Ultra Televisión. Ultra Televisión Aguascalientes. Aquí, donde tú vives.